Saludos jugadores, os hablo Sensei y bienvenidos a un nuevo video de Promankos Liner Y para todos aquellos que me seguíais antes hace años, que subía videos de alien, etc. Os diré que estoy un poco inactivo, ¿vale? Un poco inactivo, un poco bastante, mejor dicho Porque, bueno, mi rutina de vida no me permite hacer videos, jugar, trabajar, vivir, etc. Pero aún así, voy a intentar para los eventos, antes de las ocasiones que haga falta, subir guías para que la gente haga los eventos más fáciles, etc. Este video lo subo algo tarde, porque ya hay videos de cómo hacer este evento en concreto, el Hell Pass, para obtener rango S, ¿vale? Pero, aún así, todavía veo que hay gente que no saca clase S, o que saca clase A, porque le falta tiempo Entonces, viendo que todavía hay gente ya viendo videos, que creo que no hay ninguno en español, no lo sé exactamente, pero creo que no De esta instancia, pues, he decidido, mira, yo me lo saco en 13 minutos Voy a hacer un video y voy a mostrarles cómo lo hago yo, para que puedan ganar más tiempo Y para que en vez de sacar clase A, se saquen clase S Lo primero que tenéis que tener en cuenta es la transformación, ¿vale? La transformación, a ver qué velocidad de movimientos da y qué ataque espío da Porque en esta instancia, vamos a esquilear, eh, skills que no tienen cooldown Y es importante el ataque espío Entonces, primero nos vamos a nuestra lista de transformaciones Y buscamos uno que tenga velocidad de movimiento Y ataque espío Por ejemplo, yo tengo Mastario, esta me va Y eso es lo más importante, al principio Eh, ataque espío a tope Y velocidad de movimiento a tope Lo que podáis, lo que tengáis de transformación Vale, matamos el bichículo primero Y anticipamos palanca De esta manera ganamos tiempo Justamente al principio, anticipando palanca Nos vamos a estos dos, eh, torres Para upgradearlas Y vamos alternando entre ellas Para no comernos el cooldown En el que tarda de spamear la torre, ¿vale? Alternamos y así, eh, vamos más rápido Deciros que es importante activar primero estos dos cañones Porque, eh, como veis, los bichos ya están saliendo Y, eh, van a pasar por detrás Porque no da tiempo A que si tú anticipas palanca Pueda upgradear los cañones Y lo maten a tiempo Entonces, es mejor Estos dos, que tienen el rango delantero y trasero Por si se escapa alguno Pueda matarlo por detrás Como veis, se ha quedado activo atrás Y ahora esta es la parte más importante De la estancia De la organización Como veis, ahí he marcado el uno El dos El tres El cuatro El cinco Y el seis Ese es el orden En el que nosotros tenemos Que A upgradear las torres Anticipamos palanca otra vez Perdóname si me trago un poco Que es que ya no estoy acostumbrado A grabar Y jugar a la vez Me colapso Un poco, ¿vale? Pero bueno Es lo normal Falta de confundir Es lo que es Eh Nos adelantamos Para poder anticipar Eh Matar las esferas Yo prefiero no tener que esperar en el sitio Para coger las esferas Porque Se pierde algo de tiempo Entonces yo la mato aquí Y luego voy a upgradear Ugrademos El El Número uno que teníamos antes Por ese orden Vamos al dos Por ese orden Hasta nivel tres Hasta nivel tres Llamarlo como queráis Matamos los bichicos Eh O sea Las bolitas Eh Para ir cogiendo No tengáis el fallo De intentar upgradear Sin Bólica Porque perdéis tiempo Vamos al número tres Lo ponemos a tope Matamos la bolica Y el cuatro Y Estoy mirando Y voy retrasado ¿Vale? Este lo tenía que tener ya El tres Este lo tenía que tener A nivel tres Y este se me va a escapar Bueno no pasa nada Se me ha escapado un bichito Básicamente por eso Por falta de concentración Me colazo un poco ahora Mismo En grabar y Y hacer vídeos Por falta de costumbre Ya os digo Vamos al cinco Y Lo upgradeamos En jugar y hacer vídeos Ya a veces Ya no sé ni lo que digo Tantas cosas a la vez Vamos al seis O upgradeamos al seis A tope Vale La disposición La organización Y disposición de las torres Ya está hecho Esto era lo más importante Ahora Tenemos que coger habilidad Para poder tener la habilidad De frisear A los caballitos Sobre todo Que es lo más importante De parar Que son los más duros Y anticipamos a la anca Como veis Ahora mismo El tiempo que llevamos Es 16.36 Pero Si hubiera estado concentrado Seguramente me lo hago en 17 Normalmente me lo suelo hacer En 17 Y algún segundito 17 minutos Pero no está mal Vamos bien 16.20 Nos ponemos aquí delante A frisear Para poder anticipar La bolita Podéis frisear adelante O podéis frisear aquí en el medio Aquí en el medio Es más fácil frisear ¿Vale? Pero ya Es por costumbre Quiero ir rápido Y me voy a lanzir Y pues a pegar Y frisear A ver Es por intentar Sacar el tiempo Que he perdido Por hacer costumbre Este que hay en la curva Es importante Que lo gradees Este es muy importante Sobre todo Para los caballos Así que friseamos Y U gradeamos Aquí también Estoy manqueando Un poquito ¿Vale? Ya lo tenía que tener Subido al 3 Pero bueno No hay problema Todo el mundo Erra O gradeamos El medio Y ya tenemos El medio Al 3 Rompemos La bolita Y este es muy importante O gradearlo Que lo hemos dejado Para después Para el boss Porque vamos a posicionar El boss aquí Y va a morir Muy rápido Y este nos va a ayudar A que el boss A que el boss A que el boss muera rápido Los caballitos Ya han salido Muy importante Irse rápidamente A por los caballitos Y aquí en el centro Empezar a frisear No empecéis a frisear Alante Porque lo he marcado Estar concentrado Para no morir Lo suyo Es venirse Cuando tengáis mitad de vida A la habilidad Y así Recuperáis la habilidad Entera Pero claro Estoy Estoy un poco desconcentrado No pasa nada Utilizamos El sitio Y ya está Este se me ha escapado Otro que se me escapa No, no me jodas No te vayas Y tú mueres Muere Que no quiero perder tiempo contigo No quiero que se me vayan más Muere Muere Vale Tiramos habilidad La habilidad que tenía que haber Escogido antes Para que no me mataran Para que me subiera a la vida Y la habilidad del escudo Esta habilidad del escudo Es muy importante Para poder Primero coger agro Y segundo Aguentar el daño del boss Normalmente Lo suyo es venirse Antes Alante De que el boss Haya empezado a pegarle Los canales Pero claro Entre que he muerto Y he montado un par de cosas Que debería haber hecho mejor Pues ya Que me ha anticipado el boss Pero no pasa nada Lo puleamos aquí A rango de cañones Al máximo rango De todos los cañones Que terminamos Del principio El medio Y el final Y como veis Baja rapidísima Es posicionarlo Básicamente Vale 12.39 He fileado Varias cosas He manqueado Varias cosillas Falta de concentración Me he hecho 12.39 Me lo hubiera hecho en 13 Os lo aseguro Son solo 20 segundos He muerto Yo normalmente no muero Me vengo a mitad de vida Y tiro de habilidad Y lo recupero otra vez Entonces me lo hubiera hecho en 13 Pero bueno Ah Muy importante Cuando estáis haciendo la instancia A veces Os sale un mensaje en pantalla Diciendo que ha sumoneador Un versículo No sé exactamente Cómo se refiere Y sale aquí arriba ¿Vale? Este gatito tiene una llave Que abre El cofre que hay abajo Donde Donde está la reja ¿Vale? Simplemente es La reja Abrimos la reja Y cogemos el cofre Simplemente es Cuando salga ese mensaje Subimos ahí arriba Lo puleamos Y nos lo llevamos A donde nosotros Estamos haciendo nuestro juego Y lo vamos matando Está un poquito durito Pero Se mata bien Si va rápido Cuando sale el mensaje A por él Y lo pulea A donde tú estés Y sigue haciendo tu instancia ¿Vale? Simplemente es pulearlo Y seguir haciendo lo tuyo Vale ¿Cuál el hijo? ¿Por qué no me ha salido una buena? Es Este A ver si es este Mierda Bueno lo dicho Espero que os haya servido A todo lo que necesitáis O necesitabais Este vídeo Para poder sacar rango ese Y sacabais A Por falta de tiempo Y El próximo evento Pues si es necesario Subir un Un vídeo Explicando un poquito El evento Para que os vaya mejor Lo haré ¿Vale? Saludos Y a cuidarse gente ¿Vale? Saludos